Después de escuchar el testimonio de Luis Brito, el de chiquito, el de doctorcito, el de la hermana de Luis e incluso lo que planteó la madre, el abogado Sergio Maldonado, veo que hay un dato escamoso y sensible que se convierte en un eje transversal que toca a ellos tres. Ellos tres son los que actuaron de forma insensata, costándole la vida en última instancia a Josef Fernández. Y tiene que ver con el grado de certeza de lo que pasó aquella noche inmediatamente después del asalto por parte de chiquito Luis y doctorcito. Porque no es lo mismo la cadena de hechos que se reveló después de cara a tres personas que sabían que habían dejado a un caído a tres personas que ignoraban lo que había culminado aquello. Son cosas muy radicales, señores. Totalmente opuestas. Pero si me permiten tomarme este té brevemente para disipar un poco esta gripe. Miren. Volviendo con esto. Oigan bien. Tanto doctorcito como chiquito y Luis amende sus discrepancias. Coinciden en que ellos desconocían que un joven que luego la sociedad completa supo que se llamaba Joshua Fernández habría caído como producto de el acto insensato que ellos decidieron emprender. Pero hay varios detalles que nos hacen dudar de que ellos no sabían absolutamente nada. ¿Y cuál es, por ejemplo, el primer detalle? Bueno, ese dato está en uno de los testimonios que se dio en esta fase del juicio. Entonces, cuando el amigo del doctorcito que entrena con él básquet en el barrio de Villajuana le dice en la otra discoteca a la que van, le dice tú no vas a entrar o más bien le dice no, yo no voy a entrar. Entonces, él le dice papo, nosotros no buscamos nada aquí. O sea, él ver al doctorcito enojado, nervioso y decir que él no va a entrar es como decir que él decidió romper el coro, romper la taza y cada cual para su casa. O sea, el estado de ánimo de doctorcito no se corresponde ni siquiera con el estado de ánimo de una persona a la que un asalto en sí le salió mal. Cosas que no fue tal porque ellos esa noche tumbaron un celular. Su estado de ánimo era fruto del enojo de algo que no estaba en los planes y que era a su vez un tema con el cual él iba a tener que lidiar. ¿Y qué era ese algo? Bueno, el famoso muerto de la jerga de calle. Entiéndase, el elemento que se le pega al joseador que salió a asaltar, ¡pam! y sale premiado con un asalto. Para mí, para mí, ¿eh? Esa es mi presunción personal. Eso era lo que lo tenía de mal ánimo. Punto uno. Pero viene ahora el punto número dos y que está implícito en el relato de Luis cuando dice frente a todos en el juicio que ya estando en la otra discoteca, el doctorcito le pide que hagan un asalto allí también en esa discoteca. Y dice Luis que él le dice categóricamente que no. Y dice, tú no viste el toyo que hicimos en la otra. Y yo me pregunto, si usted solamente asaltó, ¿qué puede significar un toyo? Si eso fue un éxito, no. Significó un toyo porque usted sabe que fruto de lo que hicieron hay una persona que ya no está en este mundo. Hay un deceso, hay un caído, un fuenecido por culpa de lo que ustedes inicialmente hicieron. Ese es el toyo al que Luis se refería. Y Luis se le está echando en la cara al doctorcito. Le está diciendo, tú no estás viendo que hay un ya lo que dejamos en la otra. Ahora bien, dentro de su propio argumento o su línea narrativa, se me ocurre a mí que hay algo perturbadoramente incongruente. Y es la psicología de una persona que asalta, el asunto no sale bien, hay un fenecido y él aún así se mueve para otra discoteca. Si tú hiciste eso, si tú te fuiste para allá, yo diría, bueno, ahora yo no puedo creer de repente que tú estés tan indignado. Si ese otro asalto no se dio, quizás fue por otra razón. Ahora, en todo caso, el relato en sí que él hizo ahí, lejos de disociarlo de la conciencia de que Joshua fue una víctima letal, lo que hizo fue a todas luces comprometerlo. Porque el único toyo, o sea, yo hubiera querido que un abogado le preguntase a él, o caramba, el mismo ministerio público le preguntase, un momento, cuando usted dice toyo, ¿a qué usted se refiere? ¿A qué? ¿A la balacera? No, hombre, no. ¿A que usted interactuó en línea de fuego con el seguridad? O sea, a ustedes no les pasó nada. Y no tenían por qué lamentar nada, porque se supone que ustedes estaban ajeno a que alguien había caído. De la única manera que tú puedes catalogar eso como toyo, es si tú sabes que se te pegó muerto. Y eso fue, evidentemente, exactamente lo que pasó. Esos dos detalles me hacen concluir a mí que ellos, los tres, tenían conciencia de eso. Pero hay un tercer aspecto que subyace en el testimonio de Chiquito. Cuando él despersonaliza a Joshua Fernández y a su familia, ¿qué modales son esos? De estar diciendo, yo soy familia de esa gente. Caramba, pero si son familia, menciónalos. Yo soy familia de fulano de tal. Y con más razón, a tú no decir ese muerto. Tú decir Joshua Fernández. Joshua es primo segundo mío. No lo despersonalices. Despersonalizarlo me da a mí a que estoy frente a un inútil intento por parte de alguien que pretende disociarse de algo en lo que él está comprometido. Y ahí tenemos ya el tercer aspecto que a mí en particular me hace entender que sí, que ellos sabían lo que habría pasado. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Ahora bien, un cuarto aspecto tiene que ver con un dato que se dio cuando el caso explotó. Y que de ser cierto, me hace dudar menos. Y es que supuestamente, doctorcito, le habría dicho al taxista, lava el carro y a los muchachos los habría mandado a guardar. A lo que voy, ese nivel de precaución no se da inmediatamente después de usted cometer simplemente un asalto o un robo. Para usted tener semejante nivel de preocupación, usted tiene que saber que algo más comprometedor, delicado y complejo se dio. Y con lo que acabo de decir o señalar, solo se puede describir un hecho como en el cual Joshua perdió la vida. Y la razón por la cual él tenía un nivel de preocupación que lo llevó a decirle eso al taxista y a la manera en que se manejó con ellos dos, era básicamente de que él y también en consecuencia ellos sabían lo que había. Un quinto aspecto que los delata, y atención a este, que este es reciente y este para mí es mucho más capital. Luis, cuando él dice que él se da la fuga y que él se entrega cuando él entiende que lo de él fue un robo, no un tema de que la vida de otras personas se vio comprometida. Escúchenlo linealmente. Yo me entrego cuando yo comprendo que yo cometí un robo, no que lo que hice le costó la vida a ese muchacho. Y me entrego por robo. Perfecto. Entonces yo le digo a Luis, Luis, pero ¿cuándo tú te percataste de eso? En el momento que tú decidiste entregarte. Porque yo me diría, Luis, que yo puedo hacer ese mismo ejercicio lógico para desmontar esa acción en la que tú te pretendes escudar y justificarte. Si yo estoy comprometido en un robo, bueno, yo voy y me entrego. Él está diciendo eso, queriendo insinuar que él se entregó porque él en su conciencia sabe que lo que tiene detrás de sí es un robo. Pero agárrenme con esto. Me di a la fuga. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Porque si todo el tiempo tú sabes que es robo, tú o te entregas de inmediato o no duras tanto tiempo para entregarte. Ahora, el hecho de que tú te des a la fuga, ya el hecho como tal, me da a entender a mí, de que tú sabes que estás huyendo de algo más allá que un robo. O sea, tú huiste inmediatamente el tema explotó. Así, de reflejo te fuiste. Apareces una semana después, una semana y media, una semana después y dices ahora, no, yo me entrego porque se fue con un robo, yo me entrego porque fue un robo. Ah, pero si fue un robo solamente, eso tú lo sabías de entrada. ¿Por qué no te entregaste de una vez? Pero te fuiste a la fuga y es el acto mismo de irte a la fuga de inmediato. Lo que me lleva a mí a pensar de que tú tenías conciencia de que era la vida de una persona, la vida de un ser humano sobre lo que se estaba debatiendo y sus consecuencias jurídicas que recaían sobre ti, no por un tema de robo. Para mí eso es casi tan revelador como los dos primeros datos que di. Y es un dato reciente porque él lo ha dicho explícitamente ahora. Me entregué porque entendí que era un asunto de robo. Para mí no cabe ahí eso de que tengo que entregarme. Yo entendí ya después de una semana perdido por ahí, que hasta para Haití me fui, según dice él. Pero ahora yo racionalicé, yo hice conciencia, yo me leí un libro de derechos, qué sé yo, la constitución, y me di cuenta que no tenía por qué estar corriendo. Hombre, no, no, no. Yo entiendo que usted se fue, señor Luis, porque usted sabía de entrada lo que había, lo que había en juego. Pero después se entrega porque lo que comprende es que es eso o su propia vida. Y que usted no tenía más remedio que decantarse por el mal menor. Señores, déjenme su comentario. Al momento de esta reflexión mía, el juicio está en pie. Yo no sé si culmina con la condena hoy, o si habrá otra sesión, en fin. Pero nada, gracias por llegar a la parte final de esta reflexión y de aguantarme con todo y gripe. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.